Bueno, es el queche, es el queche. Me he estudiado tanto en los videos. Creo que de donde uno viene a que edad uno madura o la vida hace madurar a uno. Entonces yo creo que es diferente. La bandera de Venezuela en alto. Siempre. Y nos damos cuenta porque en lo que hay una bandera, a ver si él tiene alguna o algo así. Algo que no, que no, no sé, se lo diferencie. Yo tengo más que todo. Incluso me invita miles y miles de mensajes, por lo tanto de responder lo que más sean de niños y los que veían. Hay cosas así, solo que a veces no pongo. Es lo que es lo que es emocionante para él. Hay un tweet, un facebook, un especialista. Cuando sorprendo a los colores, los vas. Es lo que es lo que más me gusta es emocionar. Y no lo perdico. Yo creo que eso también es. Me río porque no lo perdico. Nunca perdido a tirar primera, nunca perdido a tirar tercera. Se sale en el juego como se me da el premio. Pero eso es lo que no me gusta. Estamos con la edición especial de Kraymi. Llegó el momento más especial de la tarde. Llegó el momento ya de entregarle el premio al galardón a Salvador Pérez. Pero para ello le damos la bienvenida a Daniel de Armas, Presidente Ejecutivo del Bloque de Armas. La serie mundial tiene que por lo menos hacer cuatro juegos. Que te den ese honor de tener un galardón a Salvador. En VIP. Y es algo increíble. En el mundo de la serie mundial. Un venezolano logra accederse en el mundo. Gracias. Gracias. ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!